Y esta canción es una muy muy importante para mi marido allá en San Antonio, Doctor Pedro de León. Amanece otra vez entre tus brazos, desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía me despertaste tú, casi dormido y me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en mi boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Amanece otra vez entre tus brazos, desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos. Para seguirte amando, para seguirte amando toda mi vida, te despertaste tú, casi dormida y me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca con mis besos. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, te quería decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca con mis besos y así pasaron muchas. Muchas horas. 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 Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.